Bienvenidos amigos de estadística política y usuarios de YouTube Bienvenidos una vez más a esta transmisión del cuñado de este canal que todos lo hacemos Gracias por su apoyo, sus comentarios, sus likes, la reproducción de estos videos Y pues la verdad de estos videos también uno se ayuda, ¿para qué? Para hacer mejoras en el cuarto, próximamente voy a adquirir una nueva computadora ¿Para qué? Para que pueda hacer unos efectos que me gustaría pues para mejorar la calidad de los videos Esto es por ustedes, esto es también para mí, para que también de igual manera uno se sienta motivado Motivado gracias al apoyo que ustedes me brindan Bueno señores, como dice el título del video, AMLO es el presidente del amor Les voy a hablar de dos temas en este video, les voy a mencionar acerca de la visita que hace López Obrador a Juchitán A los damnificados del sismo del 19 de septiembre del 2017 y lo que quiere hacer para ayudarlos Y también les voy a tocar un tema, aquí hay un tuit de Paco Navarro, es una persona que me sigue en Twitter, yo lo sigo Y dice, esto hace la diferencia y a la mafia del poder les arde hasta el cuerpo Este es un video donde sale Andrés Manuel López Obrador volando en línea aérea comercial Nada de aviones privados, jet privados, nada, nada señores Antes de eso les voy a pasar la tradicional indicadores de los combustibles Tanto para el país, tanto para mi estado y también de cómo se ha comportado el tipo de cambio dólar-peso en este mes de septiembre Es importante que veamos estos indicadores, ¿por qué? Porque esto impacta en la economía familiar Va desde la canasta básica hasta servicios, no sé, todo tipo de servicios, productos No lo sé, a lo mejor el cine, la taquilla del cine, puede ser hasta la comida que comes en cierto restaurante Los tacos que te echas en la esquina, ¿por qué? Porque la gasolina, si sube el precio, sube el precio de todo Frutas, verduras, de bienes y servicios Porque tienen que transportar por alguna forma u otra, ya sea en camión, avión, no sé, barcos Se tienen que transportar estos productos, servicios Para que pueda aunarse a un costo del producto final Que es el que consumimos y por el cual nosotros pagamos Miren, el precio del combustible, el litro premium para en promedio del país Se mantiene en 21 pesos con 55 centavos El litro de diésel en promedio del país se mantiene en 20 pesos con 39 centavos Como ustedes pueden ver aquí hay una gráfica Ha subido levemente pero siempre ha subido el precio del combustible El litro de magna en promedio en el país se mantiene en 19 pesos con 99 centavos Veamos como va subiendo aquí ligeramente y aquí toma otro jalón para arriba Incrementándose el precio del combustible El litro de premium en promedio para el estado de Campeche en 20 pesos con 71 centavos Litro de diésel en 20 pesos con 32 centavos en promedio Y el litro de magna en promedio en mi estado de Campeche en 19 pesos con 29 centavos Tipo de cambio, peso dólar, importantísimo Todos los días ha tenido una baja lo que es el precio de los combustibles Como lo podemos ver aquí a partir del 10 de septiembre Ha disminuido Al día de hoy sube ligeramente pero sube el precio del dólar Está hoy ubicado en 18 pesos con 83 centavos Aumentó 6 centavos del día de ayer al día de hoy Bueno señores vamos a pasar ahora si con la información que les decía hace un momento Y vamos a ver Tenemos aquí para empezar Estuvimos en Ixtepec, Juchitán, Oaxaca Afectados por los sismos Dimos a conocer el programa nacional de reconstrucción y la inversión en el estado Me entrevisté con el gobernador Alejandro Murat Me acompañaron Alfredo Jark Elú y el obispo Arturo Lona Esto dice Andrés Manuel López Obrador en un tweet lanzado el día de ayer ¿Y qué nos dice esta información? Vamos a picarle aquí, vamos a checar Ok, este es el programa nacional de reconstrucción Estos 10 puntos está contemplando López Obrador El programa será asumido como una responsabilidad del estado Y será un programa nacional que involucrará la participación de los tres niveles de gobierno Y de los tres poderes Para estas personas, para esta ayuda a los damnificados del sismo Se creará, punto número 2 Se creará una comisión intersecretarial para la reconstrucción Con el objetivo de coordinar y conducir los trabajos de las dependencias y entidades del gobierno Punto número 3 El programa tendrá un enfoque de derechos humanos en todas sus etapas En punto 4, en una primera etapa se utilizarán los recursos disponibles del Fonden y de los seguros Y adicionalmente 10 mil millones de pesos para la reconstrucción de viviendas Instalaciones educativas y de salud Por lo cual un 70% de estos recursos se va a asignar a acciones de vivienda Y un 30% restante a otros sectores como la educación, la Secretaría de Salud, Cultura respectivamente ¿Qué pasó con Peña? El Fonden según supuestamente se liberó Pero nunca se vio Hay personas que después del sismo hasta la fecha Después de ese desastre natural Al día de hoy siguen sin un hogar donde vivir Sin un techo que los cubra de la interperie Tienen que estar ya siendo Durmiendo en bolsas de campaña En sleeping O en un lugar donde les puedan prestar asilo Pero no pueden tener una casa ya Porque lo perdieron todo Y eso no es posible Aparte de todo el dinero que les donó En todo el mundo A México Para la reconstrucción y apoyo De las viviendas Y a las personas A los mexicanos Nada de eso se vio Al contrario Hasta fraudes Por medio de Bansefi Donde se duplicaban Tarjetas En donde se iban a depositar Un dinero Para que se pudieran Las personas Reconstruir sus casas Pero ese dinero era una miseria Tanto que salió Peña Diciendo que se junten En familias Hicieran tandas Para construir Una casa Y que varias familias Estuvieran ahí Ojalá Ojalá Se pusiera Peña En sus zapatos Y a ver si un día le pasa Y a ver si está de acuerdo Punto número 5 Se cubrirán Otras necesidades Como la atención A la salud El restablecimiento De servicios Reactivación De la economía Entre otros Punto número 6 Se promoverá La participación De profesionistas Instituciones Académicas Empresas Cooperativas Trabajadores De la construcción Y de servicios Para obras De reconstrucción Punto 7 La reconstrucción Material Se hará garantizado Que lo que se construya Sea de mejor calidad A la construcción anterior O sea Se tiene que cubrir La calidad Mucho mejor De la estructura De la edificación Anterior Se promoverá Desde abajo Punto 8 Se promoverá Desde abajo La organización De las tareas Para la realización Del programa Todos van a participar Punto número 9 Muy importante Transparencia Y rendición De cuentas Estarán presentes En todo el proceso De reconstrucción Colocando a la vista De los ciudadanos La información Relativa A la planeación Gestión Y ejecución Del programa Del programa Cosa Que con el actual Gobierno De Peña Nieto A donde se fueron Todos los apoyos Es lo que les decía Donde están destinados Se acuerdan que López Obrador Creó un fideicomiso Por los demás Para ayudas del sismo Luego el tribunal Electoral Quiso Quiso ponerle Una multa Millonaria Morena Cosa que Gracias a que Obrador Y todo su equipo Tenían bien Identificado A quienes se les han Dado esos Apoyos Que persona En donde Que cantidad Gracias a Ese sustento Se pudo Quitar la multa Quitar la multa Porque el tribunal Electoral Decía que Ese fideicomiso Se creó Para apoyar La campaña De Obrador Y no fue así Obrador salió Con papelito En mano Y demostró Hacia donde iba Todo ese dinero Número 10 Convocamos A las organizaciones Sociedad civil Organismos privados Colegios de profesionistas Instituciones Para participar En dicho Programa También señores No es todo También Obrador Se le ve un video Quiero que lo escuchen Quiero que lo vean Atentamente Vean como se expresa Obrador Como lo quiere la gente Como habla con ellos Miren Escuchen el video No por esto Voy a cambiar De opinión No me voy a subir Al avión presidencial Me daría pena Se me caería La cara De vergüenza Subirme A un avión Lujoso En un país Con tanta pobreza Y aquí se toma Selfies Con las personas Además aquí estoy Con ustedes Platicando Además Son ustedes Muy solidarios Algunos Lo resienten Porque cubrían Antes la fuente Presidencial Y los trasladaban En aviones privados ¿No? Sí Sí Comían bien ¿No? Vinos Y de todo Digo no Este Ustedes no Algunos Algunos Entonces ya se van a ir Acostumbrando Poco a poco Ya cambiaron Los tiempos Ya cambiaron Los tiempos Y este Poder Es humildad Poder es humildad Y el poder Solo tiene sentido Y se convierte En virtud Cuando se pone Al servicio A los demás Entonces Nada de Fantocherías Se acabó Se acabó Ya El Que haya Políticos Fanfarrones Prepotentes Fantoches Ya podemos Bajar Vamos a bajar Vemos a un López Obrador Tranquilo Hasta bromea Con la gente Y aquí ¿Qué es lo que pasó? Viajó Una aerolínea Comercial Dice que no va a usar Ese avión Presidencial Hay mucho Mucho que se habla De ese avión Presidencial Para empezar El costo De 218.7 mil 218.7 millones De dólares Que equivale A 2952 pesos En ese tiempo A un tipo de cambio De cuando estaba El dólar Todavía estaba En 13 pesos Con 50 centavos Pero ese no es El costo final ¿Por qué? Porque hay que recordar Que ese avión Presidencial Se le tuvo Que además Construir Un hangar Por ejemplo Aquí dice En este espacio Se ha acreditado Que de acuerdo Con el proyecto Público De la inversión De la Secretaría De Hacienda y Crédito Público El avión Boeing Dreamliner Costará 7 mil 520 millones De pesos Además De los Mil millones Por la adecuación Del hangar Que construyó El contratista Favorito De Peña Y que tendrá Utilidad De solo Cuatro años Además La deuda Se terminará De pagar Hasta el año 2027 ¿Por qué? Porque se hizo Prácticamente Un crédito Un arrendamiento Algo así Que va a durar Durante 15 años Vamos a ver Por aquí está Esa información Vean No solo es eso No solo el costo De los 218 millones De dólares Del costo Del avión Aparte del hangar Y aparte Aquí es lo que dice Miren El presupuesto De egresos De la Federación 2018 Se explica Que la adquisición Del avión Presidencial Será amortizada Durante los 15 años Con dos pagos anuales Uno de 45 millones De pesos Además Que es por Operación Y mantenimiento Del avión Y un pago Por el arrendamiento Entre 4.6 Y 451 Millones De pesos Por lo que se espera Que la aeronave Tenga un costo Total De 7.560 millones De pesos Ya Ni los aviones De Barack Obama Ni de Donald Trump Que estos fueron Adquiridos En 1990 Durante la administración De George Bush Ya ni Ya ni Obama Lo tiene Por eso salía Mucho obrador Diciendo Eso en sus campañas ¿No? Este avión Fue muy criticado ¿Por qué? Pues principalmente Por el costo Del avión O sea No puede haber Gobierno rico Con pueblo pobre De hecho Hasta en el mismísimo Avión Se puede Gozar De Exquisitos Platillos ¿Eh? Platillos como Aquí dice Los lujos Con peña Como caviar Salmón Champaña Entre otras Cosas Vamos a ver Si lo dice Por acá Permítame Vamos a Encontrarlo Aquí está Miren El tema Es relevante Porque si se Escandaliza Que la burocracia Media Despilfarre Dinero Público En caviar Salmón Ahumado Calamares Y champaña Como lo reveló La agencia Reuters Es indignante Que se minimice La compra De lujoso Avión Pero es peor Aún Que se engañen Los mexicanos Con toda La impunidad También La justificación De este Gasto Dice Que Ante los Cuestionamientos Sobre el precio De este avión Y con una baja De los precios En el petróleo El presidente Peña Nieto Inclusio Planteó La posibilidad De venderlo Pero Dicen Que vender Ese dicho Avión Generaría Una pérdida Al erario Público Imagínense Si tan solo Comprarlo Ya era un Despilfarro Y todavía Que lo compren Se arrepientan Y que lo quieran Vender Y que todavía Va a haber Un despilfarro Mayor No se en que Cabeza Están Los compradores Del gobierno De México Estos que hacen Estas Adquisiciones Estas compras Es estrictamente Necesario Tú si tienes Un negocio Para que puedas Hacer Deducible De impuestos Tu gasto Dice la ley Que debe De ser Estrictamente Indispensable Para tu negocio Si no No puedes Comprarlo Imagínate Eres un Odontólogo Tienes tu Consultorio Una televisión Tú compras La quieres Facturar A lo mejor Para que la pongas En la sala De espera Pero te lo puede Decir Secretaría De Hacienda Y Crédito Público Te puede decir A ver Esa televisión Te sirve Para generar Tu trabajo Para realizarlo Pues no No lo hago Pero pues Para la gente Que llega Y para que No esté Aburrida Esperando En la sala De espera Pues le pongo Ahí una televisión No, no, no ¿Sabes qué? Te vamos a rebotar Esta factura Listo No pasa Y mientras Tienes que pagar Un impuesto mayor En cambio ¿Será que este avión Tan costoso Era tan estrictamente Indispensable Para Peña Nieto? Bah Si Peña Nieto Fuera un presidente De primera Avión de primera Pero no lo es No es presidente De primera Tiene tantas cosas Este avión Que puede Alcanzar un vuelo Hasta de Trece mil novecientos Kilómetros Con lo que Podía volar Sin escalas A cualquier destino De América Y Europa Y a África Hasta donde sea Bueno Prácticamente Muy criticado Peña Nieto Se da sus lujos En el avión Presidencial Y López Obrador Se da sus lujos Pero con el amor De la gente Que lo rodea Con eso Él se nutre Día a día Bueno señores Esto fue Estadística Política Mi nombre es Jesús Domínguez Ellas el cuñado Les dejo arriba Mis redes sociales Suscríbanse También se las dejo En la descripción Del video Te dejo un botón aquí Para que te suscribas A mi canal alterno Perdón A mi canal Aquí un botón Para que te suscribas A mi canal alterno Te dejo mis dos últimos videos Que he subido Con anterioridad Nos estaremos viendo En uno próximo Y recuerda Que los números Siempre serán exactos Y si no Es un fraude Nos vemos